Gente, seguimos con la próxima charla a cargo de Irina Terebiznik. Ella es desprendedora tecnológica y estudiante de Ingeniería Electrónica del UTN. Hola, Irina. Todo tuyo al espacio. Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día. Hoy voy a presentar una charla, como dice el título, Todos con gusto automatizar, que es delegar el trabajo que hacés vos a una máquina. Básicamente es lo que yo no hago, lo que yo no quiero hacer, porque pierdo tiempo, porque no quiero, se lo doy a una máquina para que lo haga. Y ustedes estarán imaginando en estos momentos cosas como las fábricas, los robots que arman autos, como se ve en la presentación, pero realmente la tecnología hoy en día está en todos lados. Desde el botón que sube las ventanas de los autos, que nos evita que nosotros estemos haciendo en movimiento, hasta las aspiradoras que limpian nuestras casas automáticamente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a automatizar y a aprender todo esto? Que ingenieros electrónicos saben en 6 años, en media hora o menos. Bueno, la verdad es que existe una placa de desarrollo de software llamada Arduino, que lo que hace es que te permite fácilmente programarla e interactuar con sus componentes. Entonces vos podés entender rápidamente cómo programar. Primero que nada vamos a explicar los componentes más importantes del Arduino. Ese es el microcontrolador, que es básicamente el cerebro de la placa. Y lo que hace es ejecutar las instrucciones que vos le mandás. Estos serían los puertos de alimentación. El de arriba simplemente es para cargar el código y alimentarlo de la computadora. Y el de abajo lo que te permite es alimentarlo mediante una batería, por ejemplo, y te permite el pensarlo de la computadora. Entonces cuando vos querés llevar tu proyecto a algún otro lado, lo que haces es simplemente lo conectas a una batería y listo. Lo que se señala ahora son los puertos de alimentación. Las flechas en rojo son de corriente y las de negro son de tierra. Generalmente simbolizadas como GND. Los siguientes son los puertos de información o pines, se les dice también. Están divididos en 2 partes, digitales o analógicos. Los digitales son los que están en la parte de arriba y los analógicos los que están en la parte de abajo. ¿Cómo diferenciamos cuál es cada uno? Bueno, primero que nada hay que saber si van a ser de entrada o de salida. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Los de entrada son los que nosotros recibimos la información. Por ejemplo, de sensores o botones. Y los de salida son los que nosotros le damos una instrucción. Por ejemplo, a un motor que le decimos movete. Como dije antes, se dividen entre digitales y analógicos. Los digitales manejan valores o 0 o 1 o, bueno, llevándolo a código low o high. Y entonces solamente tiene estos 2 valores. Por ejemplo, una luz. Podés o prenderla o apagarla. En cambio, los valores analógicos manejan valores entre 0 a 5 volts o llevándolo a código de 0 a 255. Lo que se hace es, mediante el código, una equivalencia. Entonces, cuando vos pones un valor intermediario, te tiran equivalencia en volts para el pin. Por ejemplo, sería cualquier sensor, por ejemplo, un sensor de temperatura o un sensor de humedad. Pero, ¿cómo los diferenciamos? Como dije anteriormente, esto es lo más difícil de la parte de programar porque no sabemos cómo declararlos. Para saber si es entrada y salida, simplemente pensamos lo que hacemos con el sensor. Si es un botón, por ejemplo, va a ser una entrada porque nosotros tenemos que tomar la información que nos da el botón y en base a eso, hacer otra cosa. Y podemos decir que es digital ya que el botón solamente tiene 2 estados, o prendido o apagado, apretado o no apretado, 1 o 0. En cambio, si queremos sacar la temperatura del agua, por ejemplo, de algún lugar, podríamos ponerlo también como entrada porque tomaríamos la información, pero en los pines analógicos. ¿Por qué? Porque nos entregaría un valor, bueno, si es de agua, de 0 a 100 grados. Por último, voy a explicar eso que está señalado, que es un LED integrado dentro del Arduino, lo cual parecerá insignificante, pero tiene varios motivos de uso. El primero es que te indica cuando se termina de cargar el código, lo cual está bueno porque así no desenchufas antes de la computadora y esto evita que se cargue mal el código. Además de esto, vos lo que podés hacer es chequear que no esté quemada la placa. Y el motivo por el cual me gusta resaltar este LED es porque supongamos que estás haciendo un proyecto en el cual tenés que prender y apagar una luz solamente. Entonces, vos hiciste el cableado, hiciste el código y querés probarlo y no funciona. Vos ahí tendrías 3 alternativas de problemática. La primera es que el código efectivamente no funcione. La segunda es que tengas algún cable mal conectado. Y la tercera es, bueno, que el LED esté quemado, que pasa más habitualmente de lo que debería. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Podemos simplemente cargar el código, usar el LED integrado y darnos cuenta si funciona el código o no. Y en base a googlear cómo se cablea el LED al arruino, podemos descartar la segunda opción. Bueno, para los pines de alimentación, yo dije que había 3 de tierra y 2 de alimentación en sí. Pero esto se puede ampliar fácilmente utilizando cables. Y lo que se hace es, se manda al protoboard, que es ese rectángulo blanco que hay ahí, que es básicamente, como se ve ahí, varias terminales. Y vos lo que haces es literalmente pinchar cada artefacto que quieras usar. Esto sirve mucho para prototipado, porque te ahorra el tener que soldar al circuito. Entonces, es más conveniente para ser prototipado. Simplemente pones y sacás y es más fácil. Como decía anteriormente, volviendo a esta imagen, lo que hacemos es mandar un código, perdón, mandar un cable, y simplemente con los rectángulos, no sé si se puede asistir en puntero. Con los rectángulos amarillos, lo que hacemos es comprobar que el voltaje en esos nodos sea igual. Y efectivamente lo es. Y por eso puse 3 para ver que acá también había. O sea, si quieren transportarlo y tener mucho más pines, es posible. Pero hasta ahora explicamos qué sería el arduino, o sea, el cerebro. Pero nosotros necesitamos también sensores y actuadores, que serían como otras partes del proyecto que lo hacen mejor, sería. Entonces, se dividen en sensores y actuadores, básicamente. Los sensores son dispositivos que captan magnitudes físicas en su entorno. Básicamente, agarran información del entorno y te la dan para que vos hagas algo. 3 ejemplos de esto sería, bueno, un sensor de movimiento, un sensor de sonido o micrófono y un sensor de temperatura. ¿Por qué elegí estos 3 sensores? Podría haber elegido cualquiera. Bueno, porque el primer sensor es una clave de demostración de lo que es un sensor digital. Detecta si está o no está la persona, si hay o no hay movimiento. El sensor de temperatura, como dije antes, es una representación de los sensores analógicos. Te entrega un valor de entre 0 y 100 grados, en este caso. Puede ser, depende del integrado. Y, bueno, el sensor de, el micrófono es un digital. ¿Por qué digo esto? Porque si bien te entrega un detecta o no detecta, vos lo que podés hacer es con esa ranurita que hay ahí, ajustar la sensibilidad del micrófono. Entonces, es como si fuera más o menos una mezcla entre ambos. Pasando a los actuadores, son dispositivos inherentemente mecánicos cuya función es proporcionar fuerzas para mover otros dispositivos mecánicos. Entonces, a ustedes se les vendrá a la cabeza un motor, porque mover, fuerza, pero no es el único ejemplo de actuadores. Bueno, el primero sí es un motor. Este es un motor que se usa mucho para la robótica, pero el segundo ya es una bomba de agua. Y el tercero es una electroválvula, o sea, una válvula que permite el flujo o no de lo que sea, en este caso de agua, mediante el envío cuando se le envía un pulso, ¿verdad? Pero hasta ahora explicamos cómo es, pero cómo se programa. Bueno, Arduino lo que te ofrece es un lenguaje que es como un híbrido entre C++ y con algunas funciones propias que te hacen como ser más intuitivo a la hora de programar. Este sería un ejemplo del código cualquiera. Todos los códigos van a tener un setup y un loop. En la parte del setup lo que se pone es la información que solamente se va a repetir una vez en el código. Usualmente acá se declaran variables o se establecen ciertos protocolos que vos vas a necesitar en el código. En la parte del loop lo que se hace es poner la línea de código que se va a repetir eternamente. Hasta que vos no desconectes el Arduino o no lo interrumpas por código, se va a seguir repitiendo. Y en esta parte usualmente es donde se pone todo el código en sí. Acá deje 5 sentencias de código que yo creo que son las elementales para hacer cualquier proyecto. O sea, excepto que uno implemente cierto artefacto que necesite otra cosa específica, con estas 5 sentencias ya podría ser casi cualquier cosa. La primera es el serial begin, lo cual establece la cantidad de datos que se mandan en baudios hacia la computadora. La cantidad de información básicamente. Usualmente se la deja en 9600 a menos que el microcontrolador o algún otro artefacto, por ejemplo un display, necesita mayor o menor cantidad de información. El segundo, el pin mode, lo que hace es establecer a qué pin yo le hablo y si lo quiero usar como entrada o como salida. ¿Para qué es esto? Uno cuando se quiere comunicar con una persona, lo que hace es llamarla por el nombre. El Arduino hace exactamente lo mismo. En vez de referirse al nombre de la persona, se refiere al DNI, perdón, se refiere al número del pin. Entonces, lo que hace es decir, bueno, yo voy a usar solamente el pin 13 en este caso y lo voy a declarar como salida. Entonces, yo solamente le puedo mandar datos al pin. Por otro lado, tenemos el digital write. Lo que hace esto es, te permite interactuar con el pin. En este caso con el pin 13 y mandarle hi, como dijimos antes, que era un 1. Entonces, en este caso, en el pin 13 se encendería. También tenemos el analog write, que es lo mismo, solamente que para pines analógicos. Por ejemplo, yo puse el 12 y un valor que sea entre 0 y 255. En este caso elegí 37. La siguiente sentencia es un analog read, que lo que hace es leer el valor que tiene el pin en cierto momento. Y esto lo almacena en otra variable. También tenemos un ejemplo de digital read, que sería exactamente lo mismo, pero tenés que cambiar la primera parte. En vez de analog, le pones digital y listo. Y la última sentencia es un delay, que lo que hace es, según el tiempo que tenés dentro de los paréntesis, este tiempo está en milisegundos, espera cierto tiempo. Pero lo que hace no es esperar en sí, sino que duerme el microcontrolador. Entonces, no está muy bueno para, si lo queremos dejar, no sé, media hora dormido. ¿Por qué? Porque no toma otros parámetros. Es como si estuviera desconectado. Para ese caso, utilizaríamos librerías de tiempo que manejen mejor. Pero para casos como 500 milisegundos o hasta un segundo, está bueno porque te ayuda a organizar el flujo de entrada al microcontrolador y permite que no se pisen los datos. Bueno. Hasta ahora, eso sería el arduino. Pero también, como di en la descripción de la charla, íbamos a hablar sobre elementos que te permitan interactuar con Wi-Fi. Por eso les presento el NodeMCU, que es como básicamente un arduino, solamente que tiene esa placa integrada SP8266 que te permite la conexión con Wi-Fi. Y lo que tiene eso es que usualmente está planeado para que vos codees tu propia página web mediante HTML y esos lenguajes dentro del IDE de Arduino. Pero, ¿qué pasa? No es muy conveniente eso, aunque sea para la gente que se dedica solamente al hardware. Entonces, yo les recomiendo que utilicen 2 servidores que te permiten mostrar la información de manera optimizada y para tener un buen intercambio con ella en tiempo real. La primera es Google Firebase, que es una base de datos en tiempo real, básicamente. Y lo que tiene de bueno esta es que tiene una buena conectividad con otros lenguajes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo el año pasado estaba desarrollando un proyecto y mi compañero estaba haciendo una aplicación en JS, si no me equivoco, y yo podría fácilmente con una línea de código establecerlo desde el JS para que tome la información del Firebase. Lo que tiene además que yo rescato como algo muy bueno de la aplicación es ese diseño como ramificado en la base de datos, lo cual te permite como ver mejor la información dada. Estos son 2 ejemplos que yo remarqué de mi proyecto del año pasado, en el cual en el primero es un valor que entraría al microcontrolador, en este caso, bueno, el caudal de agua me pasa por minuto, y el segundo es básicamente una variable que si yo le pongo on, encendería una luz y off la apagaría. O sea, un elemento de entrada y uno de salida. Ambos, bueno, en este caso, ambos son digitales, pero pueden manejar también valores analógicos. Por otro lado, como mencioné antes, está el Adafruit.io, que es básicamente, te permite generar un dashboard, que es como una pizarra gigante, en la cual vos tenés para poner distintas cosas. Tenés botones, tenés gráficos, tenés, bueno, barritas, así, tenés un montón de cosas. Lo que yo rescato de esto es que primero es más lindo y es más intuitivo el uso, tanto de código como en la parte del servidor en sí, cómo linkear cada botón con su código, me parece bastante más intuitivo y fácil. Y, bueno, acá lo que remarqué son básicamente un botón que lo que haría sería lo mismo que el anterior, entregarle un valor al Arduino, bueno, al no del SIEU, pero es lo mismo, al microcontrolador. Bueno, esta barra que entregaría también un valor, pero de tipo analógico. Y esto que sería básicamente un display de la información, en este caso analógica. Y ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿cómo lo uso yo? Este sería básicamente un código. Y ahora ustedes estarán por cerrar la charla y decir, uy, no, bueno, esto no es para mí. La verdad es que está todo copiado. ¿Por qué? Porque establece códigos de acceso a internet, de MQTT, que realmente uno no necesita saber, a menos que quiera meterse al 100% con eso, es algo que no se requiere saber porque nadie lo sabe en sí, porque es imposible. O sea, este es un cuarto del protocolo que tengo que usar. Entonces, yo acá remarqué simplemente lo que habría que usar, que ni siquiera es usar, o sea, es cambiarlo un poco. Primero se definiría la red Wi-Fi y la contraseña. Luego simplemente se pondría tu usuario y contraseña de la Adafruit y las últimas 2 líneas de código son básicamente cómo establecer cuál es una entrada y cuál es una salida dentro de Adafruit, que simplemente pones publish si querés publicar algún dato, como dice ahí, o sea, si querés una salida. Y subscribe si querés algo como una entrada, por ejemplo, un botón. Bueno, otras páginas que recomiendo también serían stack cover flow, que es básicamente como un rejunte de foros de programación, no solamente del lenguaje de arduino, sino de cualquier lenguaje y les va a ser muy útil porque ya sus problemas los tuvo alguien más y entonces está la respuesta. Y el segundo es TinkerCAD, que ya lo vieron antes cuando mostré cómo ampliar los pines de conexión y te permite básicamente crear como un circuito virtual y poder programarlo y probarlo de manera de prototipado, ¿no? Pero sirve para cuando estás empezando, así no que más circuitos y esas cosas. Por último, les dejo un par de consejos que me gustaría que me les hubieran dado al momento de, bueno, de empezar con todo esto, pero como empecé yo sola, no tuve nadie y me los dio. El primero es no se frustre. Todo sale, es solamente cuestión de sentarse, ponerse y por ahí esperar un poco más. Llorar a veces ayuda bastante, no les voy a mentir. Y ponerse y en algún momento va a salir. Siempre ya. El segundo, bueno, basarse en ejemplos. ¿Por qué? Porque como dije antes, alguien ya tuvo su error y alguien ya tuvo que hacer algo parecido. Entonces, lo más fácil de hacer cuando empiezan a programar es agarrar algún ejemplo. No tiene que ser de algo igual, puede ser de algo parecido y ustedes adaptarlo a partir de eso. El tercero es que usen foros. Como mencioné antes, Stack Overflow y hay un montón de foros más que te permiten sacarte todas las dudas. Si tenés algún problema que no sabés cómo solucionar, vos podés simplemente googlearlo y obtener la respuesta rápidamente. El cuarto es reciclen códigos. Todo sirve. ¿A qué me refiero con esto? Yo desde que empecé con Arduino tengo un documento que tiene todos mis códigos hechos. Pesa un montón, ya lo sé. Pero cada vez que quiero hacer algo y no me acuerdo cómo, vuelvo ahí, pongo control F, busco y listo. Realmente, mi códigos son Frankenstein. O sea, son la mitad es de sacado de esos documentos, un cuarto es sacado de foros, de gente que tuvo problemas y todo eso y me dicen cómo arreglarlo. Y el otro cuarto es inspiración mía del momento que necesito para que funcione. Si bien se ve horrible, es algo que funciona, que es lo que queremos. Después, chequeen las conexiones. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que ustedes están conectando un sensor y lo conectan mal, tendría que haber ido a 3.3 volts y lo ponen a 5 volts. Por más de que lo saquen apenas lo ponen, el sensor está quemado. Lamento decirles, me pasó muchas veces. Entonces, lo que yo recomiendo es, primero que nada, desconectar el Arduino de la energía y empezar a hacer las conexiones. Y chequearlo. Chequearlo muchas veces. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden googlear fácilmente el tipo de sensor, conexión, Arduino, les va a aparecer usualmente el esquema en Tinkercad, pero puede ser en cualquier cosa. Y les va a aparecer cómo conexionarlo. Así o incluso si no tienen con el integrado el mismo sensor, les va a aparecer qué resistencia ponerle o qué elementos ponerle para lograr que no se queme. También les digo, tomen las precauciones necesarias. Si están trabajando con 220, fíjense que no queda ningún cable suelto ni nada suelto porque, primero, que es muy peligroso y, segundo, que el 220 duele. Y, por último, les dejo flasheren. O sea, vuelen. Lo que quieran hacer lo van a poder hacer. Ustedes quieren hacer un dragón que escupa fuego y se mueva por toda la casa, lo pueden hacer. Probablemente nadie lo hizo, pero hay alguien que hizo un perro que camina por toda la casa, otra persona que hizo un gato que escupe fuego. Y ustedes pueden fusionar eso, ponerle algo suyo y lo van a poder sacar. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta y les dejo abajo mis contactos por si tienen más preguntas. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.